Hay un cuento que me trajo un día el viento que me enseña a reír que da ganas de vivir donde las hadas existen y no hay corazones tristes y en abril surcan flores de colores mi jardín surcan flores de colores mi jardín Hay un cuento donde vive un sentimiento que nunca va a morir que se queda junto a mí donde nos llegan las penas donde solo hay gente buena y es así Es un cuento que podemos compartir Es un cuento que podemos compartir Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera en las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vaya Que cuide al niño que hay en vos Y cuando crezcas nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Hay un cuento que contaban las abuelas Que te puedo contar Para que puedas dormir Donde la maldad se paga Y siempre ganan los buenos Y es así Los que sueñan son felices Y hasta el fin Los que sueñan son felices Y hasta el fin Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vaya Que cuide al niño que hay en vos Y cuando crezcas nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón Haz que tu cuento valga la pena, haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera en las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide al niño que hay en vos Y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón Haz que tu cuento valga la pena, haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera en las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vaya, que cuide al niño que hay en vos Y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón Gracias.